Desde luego queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos, sustituir una nueva clase media, más humana, más fraterna, más solidaria. Eso es lo que buscamos. Sacar de la pobreza a millones de mexicanos que mejoren en sus condiciones de vida, en sus condiciones de trabajo, pero que también no dejen de voltear a ver a los desposeídos, a los necesitados, a los marginados, que no se les dé la espalda al que sufre. Y que además estén más conscientes y más politizados. Para que resistan campañas de manipulación, que no sean presa fácil. Además, que el presidente Calderón ya está convertido en feminista, ya no hay más que decir, no hay más que agregar. Ahora, es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines. ¿De cuándo acá el conservadurismo simpatiza con el movimiento feminista? ¿Puedo decir que es lo opuesto? No. ¡No. No es como si alguien se levantó en 1965 y se quedó en la mujer de la mujer. La lucha contra la mucha oposición. La revelación es aún más largo. La derechos derechos de la mujer, las frutas y frutas. Hay que decir que las guerras de la mujer en los 60. Gracias por ver el video.